Sí, a la puerta ahí, por favor, para comenzar. Esta clase de la visión es muy importante porque es la... Si no le duele la cabeza en esta clase, usted no la está haciendo bien, ¿ok? Si usted no le va a dar dolor de cabeza, frustración, usted no lo está haciendo bien. La visión es algo muy importante que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y en Habacuc 2.2 dice Y Jehová me respondió y dijo ¿Quién dijo? Jehová, ¿no? Dios es el que va a hablar aquí. Y Dios nos dice, escribe la visión sobre esa parte, escribe la visión y declarala. En tablas. La semana que viene le vamos a traer su tabla para que la escriba. La tabla donde corta el jitomate. Dice, escribe la visión y declarala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión es algo muy poderoso y muy importante que todos tenemos. La visión es algo que Dios puso en nosotros y la visión se toma tiempo. Dice, se parece que se tarda. Parece que no va a llegar. Pero dice, aunque se tarde, espérala, porque al final llegará y no mentirá. En otras palabras, esto es el proceso para aquellos que descubren la visión. Ahora imagínense para los que nunca la descubren. Nunca llega, ¿no? Entonces, usted tiene que saber en esta clase la diferencia entre la visión o la misión. Con la M. Misión es muy diferente de visión. ¿Ok? Muy, muy diferente. Misión de visión. Y vamos a ver aquí algo. ¿Qué es visión? Primero tiene que saber lo que es. Porque si le digo a usted, vaya al otro cuarto y búsqueme, tráigame un bastón que está ahí en el otro cuarto. Y usted no sabe lo que es un bastón y me va a traer una silla. ¿Verdad? Para el que el pastor quiere apoyarse en el bastón, le va a dar una silla. So, primero vamos a saber, tiene que saber lo que es. So, aquí vamos a ver qué es la visión. Porque Dios dice que la tenemos que buscar, la tenemos que escribir. La tenemos que escribir para que cuando alguien la lea, diga, wow, esa es tu visión. Y corra con ella. Se haga parte de ello. Diga, yo quiero ser parte de esa visión contigo, hija. Porque la veo clara, la entiendo, y la visión lo que hace es que va a atraer a gente a eso. ¿Van entendiendo? Entonces, la visión es muy importante porque Dios dice que la tenemos que escribir. Y una vez que la descubramos, dice que aunque se tarde por un tiempo, que la esperemos, porque va al final, va a llegar y no tardará. Ok, so, vamos a ver qué es la visión, qué es esto que Dios dice que lo escribamos, lo esperemos, qué es eso. ¿Verdad? Vamos a ver. La diferencia entre la misión y una visión. La visión es un llamado específico, sobre la palabra específico. específico de Dios para un propósito específico. So, aquí vemos, ¿tienen sus hojas? Estamos en la hoja. Paso número uno aquí. La visión es un llamado específico, un llamado específico de Dios para un propósito también específico. Está mirando. So, específico quiere decir único, ¿no? La visión incluye la fe y un equipo de personas trabajando unidos. So, la visión, ¿qué es la visión? Es un llamado específico de Dios que incluye fe fe y un equipo de personas, ¿no? Trabajando unidos para hacer la visión, para que se lleve a cabo, ¿no? La visión no se trata solamente de dar servicio a la gente. Se trata de un llamado especial que usted y solo usted puede hacer en un determinado tiempo y lugar. subraya esa parte. La visión es algo que usted puede hacer y solo usted, pero tiene un tiempo específico y un lugar, un tiempo y un lugar determinado. Usted no puede estar en Bakersfield y queriendo estar en otro lado. Váyase para donde quiera estar porque está perdiendo tiempo. ¿Está entendiendo? O sea, que la visión es algo específico a un lugar específico y un tiempo específico. ¿Está muy bien? O sea, que usted le puede decir, bueno, después de 100 años la hago. No, ya no puede hacerla porque tiene un tiempo específico y tiene un lugar específico y es un llamado específico de Dios y que solo usted y solo usted la puede llevar a cabo. Pero va a necesitar un equipo y va a necesitar la fe. ¿Por qué? Porque lo que sigue es importante. Mira lo que sigue. La visión es tan grande que necesitarás de la fe y la ayuda de Dios para llevarla a cabo. O sea, que tú no puedes decir, yo estoy haciendo la visión y yo estoy solo y esa es una misión. Pero una visión se va a requerir fe y la ayuda de Dios para llevarla a cabo, ¿no? ¿Vamos bien? Dice, la visión es mucho más grande de lo que tú puedes lograr en tus propias habilidades. Oye, esa parte. ¿No viste a la habitación? ¿Hay una habitación en la habitación? La visión es algo la visión es mucho más grande de lo que tú puedes lograr en tus propias habilidades. Escuche, todos tenemos habilidades para lograr ciertas cosas. Eso no es la visión. Esas son habilidades. La visión es mucho más grande de lo que tú, por eso necesitas fe. ¿Se acuerdan en el primero? ¿En el segundo? Necesitas fe y la ayuda de Dios. Pero si tú dices, bueno, mi visión era hacer chilaquiles y los hago bien buenos. Esa no es tu visión. Dios no te va a ayudar a hacer chilaquiles. Eso es lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces, la visión es algo, es mucho más grande de lo que tú puedes lograr en tus propias habilidades. En otras palabras, tú tienes que saber cuando estás haciendo la visión que eso no es, eso va más allá de tus habilidades. Entonces, y la gente te dice, ¿cómo hiciste esto? Y tú dices, bueno, ni yo sé cómo lo hice. ¿Por qué? Porque se requirió de la fe y de la ayuda de Dios. Fe y la ayuda de Dios. Fe y la ayuda de Dios. Si no tienes la fe y la ayuda de Dios, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes hacer en tus propias habilidades. Y mucha gente está haciendo muchas cosas en sus habilidades. Y llegan después de 30 años y dicen, no, es que no estoy contento haciendo esto. Pues eso no es lo que Dios te mandó a hacer. Esto es lo que podía hacer. ¿Qué más querías que hiciera? La visión, dile. ¿Qué más querías que hiciera? Si es todo lo que podía hacer. Pues claro, porque la visión es más grande de lo que tú puedes hacer. Vamos bien. La visión viene de Dios. Y necesitas la ayuda de Él para cumplirla. Son otras palabras. La visión, tú vas a necesitar que buscar a Dios y Él te la va a dar y Él te la... Porque ya la tiene, Él la puso en ti, ¿no? Pero tú no sabes cuál es esa visión porque tú piensas que lo que estás haciendo es lo que estás, es la visión. Pero pasan 10 años y te enfadas, te desanimas. ¿Han visto personas que tratan como 20 mil trabajos? Porque nadie nació para trabajar. ¿Sabías eso? Con la cara así. Ese no era el plan de Dios, esa es parte de la maldición. Dios era el proveedor de Adán, Dios era el proveedor de todo. Cuando el peco le dijo, ahora te vas a sudar la frente y más en Bakersfield. Entonces el trabajo no es la visión. La visión es algo que va más allá de tu habilidad natural. Ah, es que este es bien bueno para hacer esto. Sí, es lo que puede hacer eso, pero eso no es la visión. Porque la visión es mucho más grande de lo que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a necesitar fe y la ayuda de Dios. Por eso es que mucha gente no hace la visión. ¿Por qué? Porque se queda haciendo lo que puede hacer. Pues es todo lo que puedo hacer, dale gracias a Dios que... Bueno, ese no es el punto. La pregunta es que tú tienes que saber que la visión no es lo que tú puedes hacer. La es más grande. Por eso es que necesitas fe, ¿verdad? Porque sin fe, ¿cómo la vas a hacer sin fe si eso es algo tan grande? Y escucha a la gente que dice, pues yo estoy haciendo lo que puedo, I'm sorry, lo siento. Claro, porque no estás en la visión. Porque no has descubrido la visión que Dios puso en ti antes de que nacieras. ¿Pregunta? Claro, dile, hay una clase que se llama la visión en la Academia de Fe, te la recomiendo. Esta es la clase que estamos dando. Escribe esto, adelante, ¿cómo dice? Adelante, a partir de hoy, todos los días voy a perder el tiempo o voy a aprovechar el tiempo para hacer la visión. A partir de hoy, porque hoy es la clase que estás escuchando. Ya pasaste 20 años, pero no te preocupes. Pero a partir de hoy que te estamos enseñando que es más grande que lo que tú puedes hacer, a partir de hoy vas a perder a partir de hoy comenzó el reloj. O vas a invertirlo para hacer la visión que Dios puso en ti. Por eso es que te va a doler la cabeza, te vas a frustrar en esta clase. Son cuatro semanas de frustración. Santa. A partir de hoy, después de esta clase, comienza el reloj de tu vida. Y tienes que descubrirla, tienes que buscarla, tienes que hablar con Dios, tienes que buscar y decir, ok, ¿para qué fui yo creado? ¿Ok? Pero recuerda que la visión no es algo que tú lo vas a hacer solo. la visión no incluye, incluye a mucha gente. ¿Están entendiendo? o si tú dices, ok, esto es lo que Dios me mandó a hacer y andas como llanero solitario solo, esa no es la visión. La visión incluye un grupo de personas, impacta a un grupo de personas, a una comunidad, a un estado, a una nación, al mundo. La visión es grandísima. por eso mucha gente no la quiere hacer. Se quieren quedar haciendo su misión. So, a partir de hoy comenzó el reloj, ahorita. Porque ya sabes y mucha gente se muere sin hacer la visión y se mueren frustrados y se muere y Dios dice, bueno, yo no te creé a ti para que hicieras eso, pero bueno. vete al cuarto te van a decir. Ok, la visión de vamos. La visión viene de Dios, ok, la visión es el propósito que Dios puso en ti para que lo cumplieras antes de morir, antes de que visites a la hermana santo, Patricia, ¿no? A ella lo visitan todos, ella trabaja para el Forest Lawn. no, para que que se mueran que vayan al otro, no vaya a ser que se mueran en el otro, ¿verdad? entonces eso, antes de que la visites a ella, asegúrate que hiciste tu visión, ella tiene un trabajo que nunca va a terminar hasta que venga Cristo, porque no saben, no saben que todos van para allá, pero Dios dice tienes que hacer la visión antes de que antes de morir, es lo que Dios quiere, ahora no la están haciendo porque el lugar donde trabaja, ella trabaja en el lugar más rico de todo el mundo, el cementerio, ¿no? ahí están enterrados sueños, negocios, matrimonios que nunca se cumplieron, ahí están enterrados tanques llenos de gasolina con visión, yo voy a llegar al cielo en la E, échale ya, me voy a llegar pum, se acabó el gas, pero desafortunadamente la mayoría de la gente está yéndose con el tanque lleno porque no han comenzado a hacer lo que Dios les mandó a hacer, y dice aunque se tarde tú tienes que esperarla porque es la cosa más importante que Dios puso en ti y va más, esto te tiene que liberar a ti, va más allá de tus habilidades, va más allá de Dios, es por fe, por eso mucha gente dice, ay pero es que cada quien es una persona que dice, es que estoy haciendo todo lo que puedo, no está haciendo la visión, porque la visión es hacer lo que no puedes y sabes tú que no eres tú, y dices, wow, esto es Dios, pero cuando te quedas limitado nunca activas ese tanque, ¿no? es como tener como un carro que tiene dos tanques de gasolina, el que se, el tuyo y le echas y lo llenas y el otro se queda lleno, ¿por qué? porque no lo has prendido el switch entonces la visión de esta clase es muy importante porque ya sabes que eres un hijo de Dios, ya sabes que Dios te ama, ahora Dios puso en ti algo poderosísimo que es más grande que tú y tú no lo puedes hacer sin fe y sin la ayuda de Dios y lo tienes que hacer antes de que te muevas así es de que hoy comenzó el reloj ok dice ¿cuánto tiempo le llevó a usted para llegar a la visión? para descubrirla como unos 25 años clara, clara como unos como unos 25 años yo pensé que yo pensé que dije uy yo se los consejo y ya me pasé entonces yo tengo esperanza contra mi visión no, usted no le va a tomar no, por eso digo oh, ustedes ustedes tienen que traerme aguas y sodas porque a mí no me hicieron a mí no me a mí no me prendieron el reloj como ustedes ustedes están agarrando lo más rápido les estamos ahorrando 20 años y es lo que pasa hay pastores que están frustrados porque están sirviendo a Dios sirviendo a Dios pero no están haciendo la visión que Dios les dio alguien me preguntó en otra clase pastor su visión es predicar les dije no todos predicamos pero la visión no es predicar la visión es transformar al mundo es algo grande entonces la visión donde vamos la visión la visión viene de Dios ok es el propósito antes de que te mueras ok la otra la visión es la razón por la cual tú estás vivo hoy pellizcate a ver si te duele todavía puedes hacer la visión pellizcala ok si todavía estás vivo la razón porque tú estás vivo es porque tienes que hacer la visión entonces no pierdas tiempo ya no pierdas días no pierdas semanas tienes que empezar hoy y te vamos a dar unos pasos aquí para que tú comiences a buscarla a preguntarle a Dios a orar a ayunar lo que quieras hacer pero tienes que descubrir claro que sí aquí no estamos en contra del ayuno estamos en contra de los que ayunan pero del ayuno no la visión es el propósito por el cual ok estás vivo hoy la visión no es escucha esto esto les va a aclarar mucho la visión no es lo que tú o la gente quiere que hagas ay mira tú 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 puedes hacer esto y mira tú vas a ir a la escuela para ser enfermera porque siempre andas trayendo el curita y te vas a la escuela y haces cinco años de enfermera y terminas y tú dices esto no es lo que yo nací para hacer y toda la gente está así o los padres obligan a los hijos a buscar tienes que ser abogado tienes que hacer y terminan abogados drogadictos y terminan sí 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 o que los hijos sean pastores o que sean esto entonces la visión es algo único no se les olvide las primeras único específico donde tú vas a hacer eso mira la que sigue te va a ayudar más esta es la respuesta en la siguiente mira la visión es lo que Dios te creó y te empoderó para hacer esa es la clave ahí si no agarras ninguna subraya esa Dios te creó para hacer la visión y no solo te creó te dio el poder la habilidad para que la hicieras ¿cómo vas a fracasar? por eso dice una vez que la descubras escríbela porque aunque se tarde va a llegar ¿por qué? porque Dios te creó para eso y Dios no solamente te creó te empoderó santo entonces ¿cómo sabes que tú estás haciendo la visión? te creó para eso y te empoderó pero hay gente que está haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer y están frustrados están enojados están Dios mío entonces la visión es algo que Dios te creó a ti para que la hicieras y te dio el poder amén en pocas palabras la visión es lo que cambia al mundo una persona una persona con visión cambia al mundo un misionero no un visionero sí están matando a muchos misioneros pero no van a matar a ningún visionero ok entonces aquí vemos que la visión que es la visión para que no para que entiendan lo que es es algo que Dios te dio obviamente viene de Dios viene de Dios vas a necesitar la fe es más grande que tú va más allá de tus habilidades necesitas un equipo de personas contigo tú no lo puedes hacer solo y muchos piensan que lo pueden hacer solo y es el error más grande que han hecho o sea que la visión va más allá de ti y te lo voy a explicar la visión es tan grande que tú tienes que saber que no puedes hacerlo tú sin la fe y la ayuda de Dios entonces ¿qué estás haciendo? bueno pues estoy haciendo unos chilaquiles ok esa no es la visión porque eso lo puedes hacer hasta con los ojos cerrados entonces mucha gente hace cosas que dice es la visión no la visión es más grande que tú tú sabes que tú necesitas la ayuda de Dios la visión te va a conectar a tu padre celestial y decir ok necesito tu ayuda porque tú me pusiste esta cosa aquí y yo no puedo hacerla sin tu ayuda entonces Dios dice ok ahora sí vas a hacer más de lo que tú te imaginabas es como cuando envió a Moisés a Egipto no quería ir Moisés a Egipto la visión no es muchas veces lo que tú quieres hacer es lo que Dios te creó para que hicieras yo no quería ser pastor yo no soy pastor religioso sé qué bueno darle yo a este juego pero no no es lo que tú quieras es lo que Dios te creó y te empoderó para que lo hicieras ahora usted yo soy pastor también y usted no está empoderado para hacerlo hay dos cosas muy diferentes mucha gente dice bueno pues yo voy a hacer eso pero no no tienes la habilidad Dios no te empoderó para que hicieras el león no puede nadar no puede vivir bajo el agua ni el tiburón puede vivir fuera del agua ¿so eres león o eres tiburón? porque los dos son poderosos pero cada quien en su en su en su en su ambiente están entendiendo la visión son muchas gente no yo yo soy igual me meto allá abajo con el tiburón y el tiburón dice no yo salgo allá y me echo ese león no y hay muchos tiburones que han salido y se ahogaron y hay muchos leones que se metieron ahí y se los comió el tiburón ¿por qué? porque no entendieron el propósito por el cual Dios te creó y te empoderó para hacerlo entonces cuando usted descubra la visión usted no tiene temor usted sabe que esto no es usted es Dios usted sabe que es por fe es por la gracia de Dios usted sabe que sabe que sabe que si Dios no lo hace usted no lo va a poder hacer entonces usted la visión te mantiene dependiente de Dios ¿está bien eso? la visión te mantiene dependiente constantemente de Dios el momento que tú dices ok lo voy a hacer yo así porque no tengo te saliste de la visión y necesitas fe para hacerla sin fe no hay visión entonces ahí es donde tú tienes que perder el temor no eres tú pero tienes que descubrir y para eso tienes que orar tienes que meterte con Dios tienes que guardar silencio tienes que venir a servicios como el del domingo para que experimentes la presencia de Dios y ahí Dios te va a abrazar y te va a sanar y te va te va a empoderar y te va a decir ok hay gates y pierdes todo temor ¿por qué? porque tú sabes que sin él no lo puedes hacer ¿cuál es el problema? entonces la visión es algo que nos mantiene conectados y dependiendo de Dios el momento en que tú digas lo voy a hacer yo ya no es visión ya es misión porque eso ¿qué es la misión? ahí está la siguiente la misión es algo que tú puedes hacer solo miren que cortita está la misión tres puntos y acá le puedo meter otros diez mil puntos la misión tú no puedes hacer solo la misión no necesita de fe ni de un equipo la misión estamos viendo la misión la misión la misión es lo que todos hacen en sus habilidades sin la ayuda de Dios ahí está la respuesta unos están haciendo misiones y otros están haciendo visiones ¿a cuál vas a hacer tú? entonces te van a decir tú si no te dicen así tú no estás haciendo la misión ¿qué estás haciendo? bueno pues ahorita estoy pasando tratados en el trabajo oh qué bueno esa es misión no ocupas un equipo de gente que vaya contigo pastor voy a hablarle de Cristo a la que se sienta a un lado conmigo en el trabajo quiero que vengan cuatro hermanas y vengan conmigo y se sienten ahí no 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 hija eso no es eso es tu misión tú ve y háblale a esa persona tú sola lo puedes hacer tú sola no tengo que ir yo ni tiene que ir ella eso lo puedes hacer tú solo ah pero para cambiar el mundo necesitas la visión que trae un equipo de personas te voy a decir quién hizo eso para que no te asustes porque estás así ay es que me cae gorda toda la gente ¿quién más de mi equipo? ok mira ejemplo vamos a ver un ejemplo ¿no? diga gracias pastor por el ejemplo Jesús tenía una misión de morir en la cruz solo Jesús podía cumplir esa misión ¿por qué? porque la misión no necesitas a nadie la misión es algo que tú puedes hacer solo como hablar de Cristo echar un diablo fuera Jesús no agarró a Pedro y a todos agárrense la mano y clávenos a todos o a ninguno no de hecho todos se fueron la misión de Jesús era morir en la cruz ¿quién iba a hacer eso por él? nadie ¿quién le va a ayudar? nadie mucha gente se empieza a quejar cuando está haciendo algo una misión y nadie te ayuda porque es una misión y tú piensas que es una misión es que yo ando aquí haciendo esto y no ve pero eso no es la visión eso lo puedes hacer tú solo no pero yo quiero que vengan todos aquí ¿para qué? si es una misión hay misiones y hay visiones tú tienes que saber las dos cuando todos se fueron y dejaron a Jesús Jesús dijo ¡hey! ¿qué pasó con la misión? dijo no la misión que mi padre me dio y se la voy a cumplir no necesito a Pedro menos a Judas ¿eh? y solo la cumplió como que no lo creen ustedes ¿la murió solo en la cruz ¿sí o no? ok están así ay Jesús tiene una visión con la B visión de expander su reino por todo el mundo él no puede hacerlo solo Jesús necesita un equipo para cumplir esa visión la church la church faith church ¿verdad? entonces aquí vemos el ejemplo de la visión y la misión la misión tú solo lo puedes hacer Jesús solo murió en la cruz punto y aparte ahora dice ¡hey! vengan para acá ahora tenemos que cambiar el mundo esa es una visión ¿verdad que sí? pero ya sabes tú lo que es una visión si Jesús dice tengo una visión de cambiar el mundo ¿qué pasa por tu mente? pues que te va a ocupar a ti ¿no? no te pasó eso por tu mente y mucha gente ¡ay Jesús! salva a esta persona toca que... no dice Jesús no puedo tú tienes que ir eso ya es visión Jesús ocupa al equipo la iglesia en pocas palabras la visión es el proyecto más poderoso en el cual te puedes envolver si tú no te envuelves en la visión tú no vas a cumplir el propósito que Dios te debió hacer y la razón porque no lo has hecho es porque tú no sabes lo que es una visión y muchos no saben y están frustrados ¿por qué? porque quieren hacerlo ellos solos y Dios ayúdame Dios dice no ya te ayudé pero ahora que te ayude entonces me caen gordos entonces tú nunca vas a poder cumplir tu visión ¿por qué? porque te cae gorda la gente y los que les caen gordos dicen amén son los misioneros ¿cuántos misioneros hay aquí? ¿cuántos visioneros? los visioneros cambian el mundo Jesús nos dejó el ejemplo entonces la visión es algo tan poderoso que está en ti pero tienes que saber cómo se desarrolla la visión es como En-N-Out En-N-Out Burger es una visión no sé aquí no está en la tienda la tienda de la esquina de tu abuelita no es es una misión porque la la visión se cambia el mundo y se duplica y se mantiene igual yo andaba en Los Ángeles esta mañana y si si hay entrado a una En-N-Out Burger y pido el número uno es igual si lo pido en en Los Ángeles o lo pido en Bakersfield ¿por qué? porque el que comenzó En-N-Out Burger o McDonald's y todas esas franquicias eran visionarios tu abuelita que tenía el puesto de tacos en la esquina era misionera porque cuando tu abuelita ya no estaba ahí el puesto se cerró Jesús dijo yo me voy yo soy visionario cuando yo me voy la visión sigue entonces En-N-Out Burger McDonald's y Chick-fil-A y todos estos guys dijeron vamos a entrar al 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 business al negocio de alimentar a la gente pero va a ser específico no va a ser todo lo que ustedes quieran usted no puede ir a En-N-Out quiero un pozole porque está frío esta noche le van a decir aquí no vendemos pozole porque no el pozole está bien bueno porque ellos tienen una que y la visión es que específica el número dos número uno pero número uno específico el problema el problema de muchos de ustedes es que usted anda haciendo muchas cosas y no ha sido específico entonces usted no va a entrar puede entrar trátelo esta noche para que vea la diferencia entre visión y visión y vaya a una misión hay una tiendita no lo tengo pero se lo consigo entonces si usted va a hacer lo que Dios Dios le puso algo en usted para que cuando usted lo implemente cambie al mundo y no solamente lo implemente en Bakersfield lo puede implementar en Los Ángeles lo puede implementar en Argentina en África porque es una visión por eso dice escríbela para el que lo lea diga wow yo quiero abrir uno de esos en México porque está escrito que claro y el que lo lee corre con ella ¿está entendiendo? entonces usted tiene que saber desde hoy que ya empezó el reloj usted tiene que saber ¿estoy haciendo la visión o soy misionera? porque usted tiene un tiempo específico y un lugar específico donde usted tiene que hacer eso en esta iglesia que es misionera o visionera visionera ok entonces la visión es lo que cambia al mundo y Dios puso eso en cada uno de nosotros pero no vas a cambiar al mundo si tú no descubres el menú que vas a tener en tu restaurante si hoy pones pozole mañana hamburguesas y mañana hay confusión es como esto que está acá por eso es que no las con descubierto por eso es que estás yo quería cantar yo quería predicar estamos hablando de algo más grande de cantar o predicar tienen la cara de misioneros pero vamos a cambiárselas a visioneros sé mucho misionero y poco visionero si Dios te creó para hacer esa visión y te empoderó ¿cómo vas a fracasar? imposible ahora si tú haces algo que Dios no te empoderó ok ¿cómo le vas a ganar a un tiburón en el mar en el agua? ¿cómo? no ¿cómo te va a agarrar un tiburón a ti aquí corriéndole por la por la miña no te agarra ¿están entendiendo? entonces tienes que examinarte decir la pregunta que me hiciste ¿cuánto tiempo me tomó a mí? como 25 años pero no fue no me enseñaron lo que le estoy diciendo si me han dicho eso rápido le doy vuelta cuando yo ve eso yo corte y yo sé que se ofende mucha gente religiosa en esta iglesia a mí no me me tiene sin cuidado porque la gente religiosa no tiene visión entonces nuestra visión es bien clara usted aquí no que no me dijeron no entendí ¿qué dijo? usted sí entendió usted no va a llegar a ay como se van a un pozo no hay pozole usted es la que se va a ofender tiene dos opciones se come la hamburguesa o se va con hambre pero no le van a hacer el pozole y el error de muchas iglesias y de ustedes misioneros es que quieren tener todo para toda la gente no visioneros no los misioneros si quieren tener a todo para toda la gente pero un visionero no hace eso dices que tienes más éxito si vendes no en en al burger tiene mucho éxito yo cada que paso por ahí hay una línea y yo sé lo que están vendiendo ahí entonces es un llamado que específico que tienes un determinado tiempo y un lugar para hacerlo pero tienes que descubrir que es porque muchos piensan que están haciendo la visión y están en la visión frustrados cansados y el tiburón se los come me mordió el tiburón donde andabas pues me aventé a la mar pues tú no Dios no te creó para andar en la mar con el tiburón hay mucho misionero aquí esta tarde con la mirada que están entonces no esto no es de que ok ya lo tengo no esto el 99% de la gente nunca descubre su propósito en la vida y tienen porque le han llamado éxito al dinero pero hay gente que tiene mucho dinero y se suicida que tiene títulos y se hace alcohólico depresión Howard Hughes no 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 tocar nada porque tenía la fobia de microbios todo le daban con guantes y se murió encerrado solo allá como un gato viejo multimillonario entonces usted tiene que saber lo que es la visión la visión no es dinero la visión es tan poderosa que jala todo lo que se ocupa porque porque es Dios y es la fe pero cuando tú no tienes visión todo te jala fíjate que ya están pagando muy bien de veras y tienen aseguranza por qué porque no tienes visión la visión te va a traer todo lo que necesito alguien dijo cuando alguien le dijo a la esposa de Walt Disney el que el visionario de Disneylandia él se murió antes de que terminaran creo que era en la de Orlando y en la inauguración le dijeron a la esposa ay que triste que Walt no está aquí para mirar esto la esposa le dijo a esta persona lo que tú estás mirando es porque Walter lo miró mucho antes que tú Jesús ya miró esta noche que iba a estar hablando porque Jesús es un visionario y ya me vio que les dije que ya empezó el reloj entonces por eso la gente mira la visión como usted no me puede decir a mí mire pastor que le voy a dar 10 mil dólares a la hora si usted se va conmigo acá en la troca allá por Texas y regresamos dentro de dos semanas con 10 mil como con medio millón ándale pastor la visión no va tras dinero tras el dinero el dinero viene atrás de la visión lo están agarrando o no entonces esta clase es le vas a abrir la mente decir ok que es lo que dios me mandó hacer tiene que ser algo más grande que yo necesito fe tienes que meterte en la palabra tienes que orar tienes que buscar clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces como la visión es que ando muy ocupado ahorita para orar y ok sigo ocupado otros 20 años y después hablamos porque eso lo tienes que hacer antes de que te mueras pero si llegas allá con el tanque lleno te van a decir vete para allá a que te explique el ángel lo que lo que debías haber hecho y por temor no lo hiciste pues nadie me dijo como que no te dijeron entonces esto es algo que tienes que entender que es más grande que tú solo Dios te puede ayudar es por fe y tiene que impactar a toda la gente alrededor la gente tiene que decir yo quiero ser parte de esa visión pero cuando te dicen oh está bien ok esto va a ser un ejercicio simple para usted nomás para darle una idea quiero que comience a pensar que grupo de personas usted va a impactar que su visión va a impactar localmente aquí en Bakersfield y nacionalmente y mundialmente internacional tiene que ser específico usted no puede decir yo quiero ayudar a los matrimonios alguien dijo mi visión es ayudar a los matrimonios a que tengan un matrimonio feliz ok le dije y de que edades todos pastor y la primera vez que llamó la reunión entraron jóvenes y entraron en silla de ruedas y este los quería llevar a la montaña allá a Big Bear para que miraran la naturaleza y el gran canyon y todo y llegaron todos los viejitos ahí a donde vamos eso tiene que ser específico si va a ayudar a los matrimonios a las niñas embarazadas a los drogadictos que edades que sin niños con niños feos gordos no sé que va a poner pero tiene que ser específico un grupo específico que usted su visión los va a impactar mi visión es empantar y cambiar a los religiosos mira que ya están cambiando está entendiendo entonces aquí en la segunda página le puse cinco preguntas que usted tiene que contestar y nomás para que para que vea usted dice tengo una visión llamado específico ya sabe la definición cuando vea usted visión a ver visión tírenme las definiciones tengo una visión que es visión a ver como le apunte usted ok y usted ya cámbienle que más todos están siendo tan específico ya van tres que lo dice es más grande que yo a ver apúntenme a mí es más grande que yo otra vez tengo una visión es un llamado específico es tan grande que necesito la ayuda de Dios Dios me la puso en mí antes de que me formara la mente de mi madre va a impactar localmente nacional y mundialmente está entendiendo estoy definición le estoy dando la definición que le di en la primera página de lo que es visión por eso dice y tengo una visión que se dirige a cierto grupo demográfico específico tengo una visión tengo un llamado que es muy grande que va a impactar a este grupo de personas aquí allá y más allá por eso dice tengo una visión perdón tengo una visión que es usted tiene que saber cuál es no sabe hoy pero es su tarea tiene una semana para orar jalarse el pelo y decir que claro eso es parte de la visión necesito un equipo para hacer esto entonces dice ah les voy a dar una cora a los que andan allá eso no es visión usted lo puede hacer solo pero si usted los quiere sacar de las calles y ponerlos en un lugar entrenarlos reentrenarlos cortarles el pelo alguien puso poner un salón para que se bañen y pegarles el pelo y que se les como hagan un resume y decir eso ya es una visión necesito estilistas necesito maquillistas necesito periquiristas necesito un edificio grande necesito que vengan baños que se bañen y perfumes ok eso no es que usted lo puede hacer usted sola eso es una visión que va a impactar a estas personas que andan en la calle o a las madres solteras o a las jóvenes que se que se embarazaron y quedaron fuera de high school entonces tiene que ser un grupo específico no todo el mundo vamos a cambiar a ver que se como voy a como lo vamos a cambiar cada persona tiene una visión diferente o puede ser que ella tiene visión si 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 se une la visión porque porque necesitas un equipo cuando sabes que es visión es cuando tú porque el que la lee dice escríbela el que la lee dice yo quiero ser eso fíjate que yo estaba pensando ok entonces la visión empieza el equipo comienza a crecer yo les corto el pelo no pues yo les doy masaje no yo los baño yo los hago ejercicio y empieza a crecer esto y dices tú wow esa es una es un equipo de personas trabajando juntas para un un objetivo común pero tú eres el líder entonces usted puede hacer esto rápido pero no es visión en cuanto necesitas para eso va a haber cuatro páginas cuatro semanas empiece con estas cuatro preguntas paso por paso usted lo va a empezar a ver escoja el grupo ore que grupo es porque el grupo tiene que tener una conexión mi visión tiene una conexión ustedes saben mi testimonio no quiero dirigirme a este grupo porque veo una necesidad que no está siendo llenada en la área de la identidad en Cristo y como vivir como cristianos ok es lo que estoy diciendo hay una necesidad muy grande en eso en estos en estos en estas personas no sé si son las las jóvenes que quedaron embarazadas hay una necesidad en la área de autoestima terminar su high school depender por sí solas no del welfare porque les dicen si llegaras otro bebé te doy más dinero y es una es un pozo que las jala no entonces si tú las vas a sacar con tu visión tú tienes que tener claro cómo les vas a ayudar y aquí viene el tres quiero ayudar este grupo específico de personas a realizar que que se gradúen que se valoricen a estas personas que no vivan en la calle que se valoricen estas jóvenes que pueden salir adelante el cuatro es el importantísimo la pasión de mi corazón para este para esta gente viene de aquí tú vas a saber si es visión o misión que es tu pasión por esa gente porque yo soy tan apasionado contra la religión porque yo estuve en la religión quizás tú eres una una joven quedaste embarazada cuando estabas joven quizás tú estabas en drogas quizás tú estabas en la calle no sé pero si no tienes una pasión que te conecte tú no lo vas a hacer mejor dale a ella mil dólares un millón de dólares y deja que ella lo haga porque esa no es tu visión y mucha gente dice ok yo lo voy a hacer y llega el primer hediondo y de la calle con drogas que no me abrace que no me abrace entonces mejor hace un cheque y dáselo a ella porque a ella sí la va a que la abracen ¿por qué? porque ella estuvo ahí o su mamá su tía estuvo ahí su sobrina estuvo ahí tiene que haber algo que te conecte que dices no, 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 no es que esto la razón por que yo hago esto es porque tú no sabes mi hermana quedó embarazada mi sobrina quedó embarazada mi cuñado estaba en drogas o sea que tiene que haber una conexión que dices tú tengo que hacer algo pero si nomás es oh, es que se oye bien así ¿no? muchos abren para los ancianos y los maltratan porque no es visión ellos quieren el dinero lo vieron como un negocio los maltratan no porque les dijeron que money entonces mucha gente hace cosas por eso es que no es tan rápido esto no es de que bueno pues yo lo voy a hacer por un tiempo para agarrar dinero y después cambio no es como decirle a ustedes bueno voy a hablar en contra de la religión por un año y ya cuando venga más gente le cambiamos no hacemos religiosos no eso pasa si no tengo la pasión yo no yo no voy a cambiar esta cosa usted va a venir dos años después y que vamos a hablar fe ¿verdad? y viene enferma y no se sanó fe ¿verdad? eso no va a cambiar voy a ponerlo que diga ahí sorry no faith sorry pero gente que dice oh hemos escuchado los mensajes del pastor ya me dijeron que les dicen en una iglesia véanlos en youtube y hagárenlos los mensajes del pastor Martín y cámbienles nomás el título y denle y que a uno le dijeron aquí ven para acá ustedes van a saber lo que es esto vamos a comer era un familiar que va a una donería ¿no? y le dice se fueron a comer y que le dijo tengo algo que decirte que el pastor habló esta mañana poderoso yo nunca lo veo y y que esta persona dice pues que tú has escuchado antes y después de la cruz ¿qué dijo? ¿quién te dijo? el pastor habló eso esta mañana dice sí tomé la clase de la academia hace dos años este es el libro mira si tú nomás vas a imitar a alguien por el dinero porque tú no tienes pasión eso cuando te digan has oído tú de que sin fe es imposible la verdad no lo he oído a ver dime entonces tú estás haciendo esto por pasión o por pensión aquí dice ¿por qué es la pasión en tu corazón de ayudar a este grupo? porque pagan bien como dices tú los enfermeros pagan bien eso el cuatro es la clave ahí si te topas con el cuatro ahí vas a saber tú esta es la pasión ¿vas a creer que hablan de ti como el de tu pastor? no yo no entonces no te metas míreme ¿estás entendiendo? entonces esto es algo bien importante que va a revolucionar tu vida entonces escribe un grupo específico puede ser y aunque no lo tengas escríbelo para que practiques y veas porque vienen más preguntas la semana que viene y tú vas a empezar a ver no 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 los esperamos que la tengan ya como les digo no le si usted viene y dice pues toma aquí la tengo hija estás aquí la otra clase ¿no? la de inglés teníamos a dos personas dos muchachas la segunda vez que toman la clase ¿verdad que sí? y Sara dice no 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 la tengo que tomar ahora sí la tengo dice porque antes me dijo yo quería cuidar perros y un shelter para perros y gatos y dice no 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 eso no es ahora tengo otra claro es un proceso le tomó le tomó que seis meses para cambiar por eso le digo escriba algo no se quede frustrada se va a frustrar pero escriba algo y usted va a ver entonces ya descubrió algo que no era eso entonces por eso tiene que orar pero no va a ser esta semana le va a llevar un buen rato se llama frustración santa sí porque estas preguntas ok ¿por qué quieres hacer eso tú? y la otra la cinco la cinco es la más importante ¿por qué el público en general los cristianos y no cristianos sobre esas partes que la puse en comillas se interesarán por tu visión? ok si quieres hacer eso ¿y qué va a pasar? ¿por qué va a ir una persona que dice wow ¿verdad que cuando entras a en un burger dicen ok cristianos en esta línea no más fries para ustedes entonces esto es algo que se va a interesar toda la comunidad tiene que cambiar la comunidad va a cambiar las familias va a cambiar las jóvenes va a cambiar esto alguien puso abrir un Disneyland aquí en Bakersfield y en vez de cobrar 10 dólares la soda 3 dólares ¿por qué la gente se va a interesar en eso? poner resbaladeros de agua y ¿por qué la gente va a decir no está muy caliente no vamos a ir para ahí entonces tiene que ser algo que tú dices no están haciendo esto aquí como cuando pregunto a usted ¿por qué no ponen esto aquí en Bakersfield póngalo usted? yo decía ¿por qué no hay una iglesia que enseñe la fe que cambie a la gente? y me dijo Dios hasta que la pongas tú pero si usted no tiene la pasión la primera vuelta se queda ¿no? no pues hace muchas caras la güera cuando estoy enseñando no entonces usted tiene que sentarse y orar y decir ok ¿qué es lo que me mandaste a hacer? y de acuerdo necesito un equipo de gente el año que viene yo no voy a dar esta clase Julio está dando clases en Argentina cuando ese muchacho regrese usted no cree que va a regresar amén ¿cómo está? no, no, no ya es parte de la visión aquí es parte del equipo que va a enseñar y va a traer y ya fíjense hasta dónde ha ido África Argentina usted se va a sentar allá atrás ya terminaron entonces usted tiene que saber qué es lo que para qué para qué yo qué voy a hacer vayas allá a la montaña y grite no sé qué ayune como le dijo aquí se puede ayunar no voy a comer cuatro días hasta que me digas qué es lo que voy a hacer y así pone un gimnasio de perder peso ok ¿está entendiendo? todos los cristianos se han quedado todos no todos van a predicar no todos pueden hacer lo que yo estoy haciendo sería que se quede el mundo tan pequeño y usted lo puede hacer ahora usted se va a morir y no lo va a hacer ¿por qué? porque no quiso y como ella dijo las visiones se unen después una vez ya cuando las empieza a hacer empiezan a leerlas y wow y empieza a hacer parte de eso pero si usted no tiene nada usted va donde quiera miren la diferencia entre visión y no tener visión la gente que quiere poner el tren aquí ¿verdad? pero la política no deja porque es puro dinero pero la gente que no tiene visión dice van a poner un tren vale millones de dólares billones de dólares y lo pueden poner si se calma la carne y hacen la visión pero la gente que dice van a poner el tren ¿y cuánto va a cobrarnos? ok esa persona que pregunta ¿cuánto va a cobrarnos? nunca va a tener una visión ¿te entendieron? entonces usted tiene que ver más allá esto va para grande ¿usted qué va a hacer? pues voy a estar aquí ¿qué va a hacer? usted tiene algo usted tiene algo todos tenemos algo pero usted tiene pero usted no me diga que usted tiene algo y no lo tiene porque Dios la empoderó para hacer eso entonces mejor relájese y búsquela ¿qué es? Julio no entró por aquí yo voy a ser el predicador y voy a voy a África y voy a todos lados pastor ¿quieren que les diga cómo Dios me mostró que Julio iba a ser uno de mis líderes? ¿quieren que les diga? se van a reír miren se los voy a decir y él le dije creo que le dije o no le dije pero si no le dije cuando venga le digo teníamos la reunión de varones los sábados ¿se acuerdan? teníamos cada último sábado espérate espérate estaba yo aquí en la mañana porque no estaban seguros si la reunión iba a ser a las nueve o a las diez y al caso que mandaron un texto ¿se acuerdan? cuando mandaban textos que a las diez hombre ok todos ahí ahí vamos a estar entonces yo dije pues yo no sé si a las nueve o a las diez y me vine a las ocho quince llegué aquí y prendí esto y estoy mirando el reloj las ocho y media ocho cuarenta y cinco aquí estoy sentado pues a lo mejor llegaron a las nueve yo dije cinco para las nueve y dije pues a las diez a la hora que sea que ya estoy aquí fui a la hielera y no dejaste nada entonces estoy aquí y me dice el Espíritu Santo me dice escucha escucha como me habla Dios a mí me dijo el primer varón que entre por esa puerta quiero que te enfoques en él porque es el que voy a usar con la unción que tú tienes para enseñar espérate hija relájate wait estoy yo aquí dije ok es el primero que entre llega Julio en la bicicleta y la pone ahí y entra por la puerta como a las nueve en bicicleta y dice ¿qué pasó pastor? le dije ¿quién te trajo? ¡ah! me viene la bicicleta y con un un vego no sé qué pasó por McDonald's no sé qué hizo y vive allá por el rodeo por el county fair ¿no? por la mini y la bicicleta y la union escuchen escuchen so Julio se levanta ese día a venir a los varones no está aquí para que no lo digan pero si me parece que le dije si no lo dije se lo voy a decir y yo llego aquí esperando a los varones y dije ok ahorita van a llegar y Dios me dice ok a mí se me hace que vamos a empezar a las 10 le dije ok y Dios me dice ok el primero que entre quiero que te enfoques porque se lo voy a usar y eso antes de que saliera África y todo esto a mí me invitaron a África yo no fui a África yo lo mandé los dejé que fueran ellos pero si yo no tuviera visión yo fuera a África alguien quería pagar mi pasaje aquí no sé no están aquí a mí me dijo pastor le pago el pasaje para que vaya usted si yo no tuviera visión anduviera de ¿cómo se dice? de ok ahorita vengo porque Dios me mandó a África prefiero que vaya Julio a África y que vaya usted o alguien porque yo ya fui a África ¿entienden? y Dios me dijo que el primero que entre y le dije si entran todos si entran porque a veces llegan todos en grupo ¿no? llegó la bicicleta y entró le decía no han llegado le dije no no han llegado y ya empezaron a llegar los demás ¿a qué horas? pues les dijimos que a las 9 y que este mandó el texto y aquel no mandó el texto le dije ok pues a la hora que quieran empezamos pero yo me quedé con la boca no con la boca abierta sino que dije wow Julio tenía como 5 meses que había llegado a la iglesia le dijo ok quiero que le des clases a los jóvenes aquí y a veces le daba clases nomás a a tu hijo ¿no? con un mucho a veces estaba sentado ahí con dos jóvenes dando clases llegó la África vas para África no tengo pasaporte le dije vamos si porque ya me dijo lo que va a pasar con él no pastor le dije vamos a ir a Arvin ¿a dónde está la vaina? Arvin lo llevamos para allá sacamos pasaporte le llegó get ready no había salido nada de África pero Dios ya me había dicho y él no sabía le dije get your passport ready les decía a todos agarren su pasaporte ¿verdad? y yo le dije Julio porque ella sabía lo que Dios me dijo ¿tú tienes pasaporte? le dije ¿eres mojado? no nací aquí en Bakersfield le dije ok you got your passport? no pastor no le dije wow ¿cuándo quieres agarrarlo? ah pues no sé le dije vamos mañana le dije ok so fuimos y le agarramos el pasaporte y todo porque yo sabía lo que Dios me había dicho llegó a África se fue llegó Argentina se fue oh ahí anda en África en moto pero el punto es este yo no sé y tú no él no sabía tú no sabes tu visión pero tu disponibilidad y tu búsqueda Dios te dice Dios dijo apártenme a Pablo y a Bernabé a Bernabé a Bernabé Dios dijo eso no es lo que la gente quiere que hagas o lo que tú quieres hacer o si usted si usted toma esto a la ligera y a ver que pasa ¿entienden? ahora no vayan a comprar bicicleta todos mañana llegar todos en bicicleta aquí ¿está entendiendo? entonces usted no sabe a David le dijo su papá mira David quiero que lleves estos quesos a tus hermanos llévaselos al capitán y si están vivos déjame saber David dijo ¿qué es eso? estoy acá escribiendo el Salmo 91 y ese hay muchos religiosos que quieren según estar orando y orando y no se envuelven en lo que Dios está haciendo y David dijo ok ¿quieres que se los lleve? llévaselos sin saber David que en ese lunch break iba a tumbar a Golián y iba a entrar al palacio escribe esto ahí mi obediencia abre la puerta a mi visión santo mi obediencia a la visión que Dios puso en mi corazón no obediencia no visión ¿están entendiendo? David dice ok mi papá mandó quesos para ustedes ¿cómo están? ¿qué está pasando? y pum sale el gigante y David dice ¿iré este? yo nomás vine a dejar los quesos en tu obediencia se abre la puerta para la visión que Dios puso en ti ¿están entendiendo? entonces es muy importante que usted ore sobre esto y le pida a Dios ok ¿qué es el propósito? ¿qué es lo que quiere? y Dios te va a decir y si no te dice esta semana ok la que viene te dice aunque se tarde espérala pero no hagas algo que Dios no te mandó a hacer porque no va a haber el respaldo porque en la visión ¿qué? fe y la ayuda de Dios entonces ¿por qué el público va a decir yo quiero ser parte de eso? no tiene que ser algo religioso no quiero que está hablando con tu hijo y tu y su fiancé ¿verdad? y les dije ¿verdad que ustedes pensaron que entraron a una cocina la primera vez que vinieron aquí? a la clase de las cinco y media dice sí dice kitchen ahí pero su vida fue transformada ¿no? la visión transforma las vidas de la gente pero es Dios el que lo está haciendo pero te va a usar a ti en medio de eso ¿ok? es importante que examines tú ¿ok? ¿qué he estado haciendo yo? ¿misiones o la visión? porque la misión la puedes hacer tú solo si tú solo lo estás haciendo eso es una misión no es la visión porque la visión es un equipo que va a cambiar el mundo ustedes son parte de la visión de mi esposa y yo pastor ¿cuál es la visión? la estás viendo la estás viviendo de crear una nueva generación poderosos en fe y en el conocimiento de la palabra esa es la la visión de la academia de fe pero si no lo haces vas a entonces esta clase es para ubicarte porque ya bueno si empezaste en septiembre es la última clase no tengas en poco la graduación ¿verdad? ya hablamos de eso ¿qué van a decir? tú sabes más que muchos pastores rebeldes que andan allá afuera si tienes tus notas si estás buscando a Dios si estás escuchando la palabra y haciéndola tú sabes más que ellos y no es de que tú te creas más que ellos simplemente tú estás preparándote para lo que Dios te creó para hacer entonces necesitas fe ¿no? si sabes que la visión necesitas fe yo te recomiendo que vayas a la iglesia de fe y a la academia de fe porque sin fe no vas a hacer la visión ¿amen? ¿preguntas? ahora si tienen tarea para que estén de pie que no dan tarea espérate no queremos asustarte ahora termina esto y la semana que viene te voy a dar otro paso son cuatro pasos ese es el paso número uno y vas a ver cómo se va a ir formando y eso no es algo que va a pasar mañana ¿no? es algo que tú vas a ver ¿esta la traemos para la siguiente semana? sí con las respuestas ahí y vamos a ver y le voy a decir ¿qué grupo escogió usted? y usted me va a decir escogí las madres solteras ¿por qué? porque usted es cristiano usted tiene una unción que esas muchachas no sé si es eso pero que es eso usted tiene una unción que esas muchachas necesitan ¿entiende? pero no van a venir a usted por religiosa mira lo que hiciste quedaste embarazada te envergüenza vete a la iglesia ya le dije pastor ya no eso es eso eso es ¿qué hiciste con eso? ¿qué cambiaste? y más si no es cristiana ¿qué esta vieja que me está diciendo? pero si creas una visión ¿qué es una visión? algo más grande que tú algo que Dios te dio algo que va a impactar al mundo donde ellas puedan venir olvídate y ¿sabes qué? van a saber que eres cristiano eso no tienes que predicarles van a saber oh la fundadora de esto oh sí es una güera que va para allá no no se ve buena pero es mexicana pero es cristiana cristiana ¿verdad? ahí está y ahí está la oficina de ella mira y dice ahí Jesus ¿me está entendiendo? pero si te quedas de religiosa nomás criticándolas ¿qué vas a cambiar? Dios me dijo ¿vas a criticar a todos los religiosos o vas a hacer algo? dije pues voy a hacer algo ok hazlo ¿entienden? entonces ya se volvió de crítica a información yo no estoy criticando a los pastores religiosos estoy informándoles que hay pastores religiosos que no están caminando conforme a la fe eso no es crítica crítica afuera que yo estuviera allá afuera sin ser pastor y tirándoles nomás a ellos no yo ya estoy en el equipo y hay unos que están en la carne y otros que están mal Pablo dice entonces no es crítica yo tengo que informarle a usted de eso para que mucha gente dice es que donde sea mucha gente me dice dice aquí que cualquier lugar que vayamos es igual donde quiera que vas te van a dar una hamburguesa In-N-Out es donde quiera ve allí a la taco truck y pídeles una double cheeseburger In-N-Out animal style entonces usted tiene que saber eso que cuando usted está en la visión es única es específica y otra cosa Dios lo creó a usted para hacer eso pero si usted no tiene compasión para estas muchachas ni se meta si usted es una santurrona que yo me casé de blanco y salí por la ventana volando entonces hasta la escoba era blanca me casé de blanco y con escoba blanca entonces usted no sirve para tratar porque esas muchachas se sienten derrotadas están humilladas se sienten con una estima bajo ya saben que la regaron nueve meses lo traían ahí ya saben que la regaron entonces no necesitan que llegue usted a hacer eso esa no es su visión hermana usted sálgase de ahí deje a alguien más que haga eso ¿está entendiendo? ok pues hasta la próxima bienvenidos a la visión bien bien